Me he quedado sin mercancía, sin surtir, hasta que me dan el préstamo para volver a reiniciar mi negocio. Los emprendedores zacatecanos no se la están viendo fácil, pues durante los últimos años han cerrado una buena cantidad de establecimientos y quienes han permanecido se enfrentan a situaciones como la competencia desleal, poco apoyo de las autoridades, la inseguridad de inflación y la pandemia. Me ha ido un poco difícil porque se me han atravesado varios problemas. De acuerdo a datos de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del Ayuntamiento Capitalino, son los primeros dos años para que se consolide una nueva empresa. Sin embargo, durante los últimos cuatro años han cerrado al menos 100 comercios en la ciudad, por motivos que tienen que ver principalmente por la pandemia, impaciencia por no tener resultados, fuentes de financiamiento, baja de turismo, gastos operativos y la violencia. Estas nuevas generaciones son de gratificación instantánea. Quieren ver la retribución de la inversión en menos de un año. Según la Unión de Comerciantes del Centro Histórico de la Capital, ocho de los 800 establecimientos que hay en el primer cuadro de la ciudad fueron cerrados a causa de los hechos recientes de violencia en la entidad. María de Lourdes Velasco Gómez, representante de los comerciantes del centro, refirió que a pesar de las dificultades como los estragos de la pandemia, la fuga de dinero a otras entidades, el ambulantaje y la inseguridad, muchos de los comercios siguen en pie de lucha. No se ve la presencia ni la estatal, no se ve ninguna presencia policíaca. Usted puede quedarse aquí tres, cuatro horas y no pasa ni una patrulla. Entonces, todo eso, el comercio establecido lo tiene que aguantar y lo tiene que asumir. Aunado a este tipo de situaciones, Velasco Gómez agregó que las rentas que se tienen que pagar son altas, las cuales van de al menos 10 mil hasta 100 mil pesos por local, además de desembolsar los gastos de luz eléctrica, agua, teléfono, así como los impuestos al SAT y al IMSS. Estamos en total desamparo y todo sobre el comercio establecido. Robos, extorsiones y amenazas son solo algunos de los problemas que los emprendedores también tienen que enfrentar. Sin embargo, muchos de ellos están aguantando para poder llevar el sustento a la casa. La estrategia, dice el gobierno del estado de Zacatecas, no está fallando. Antonio Torres, Meganoticias.